Se trata de complementar una jota como una bota de nieve y poder formar un solo producto. Una bota o jota. La idea es que puedan disfrutar de nuestra nieve con la comodidad de estar caminando en una playa de su propio país. Hicimos como por lo menos seis prototipos diferentes en los cuales íbamos como haciendo pequeños ajustes. Tenía que ser transparente para que se pueda observar cómo se calzaba. Cuando se calzaba, incluimos corderito para que el usuario sienta un poquito de calor. Buscamos algunas soluciones de diseño, de ponerle unos taponcitos en la suela para que tengan un mejor agarre. No podíamos dejar de lado el changleteo. Luego de atravesar todas las etapas y procesos, me miré con Diego y dijimos, lo logramos. Esta es la chinela de neve. Diseño, temperatura, confort. Son únicas, eso está clarísimo.